Hola Esteban, ¿qué tal amigos de Imagen Radio? Gana Miss Holanda, una persona transgénero. Es decir, los Países Bajos tienen una representante para el siguiente concurso del certamen de belleza Miss Universo, en donde se compite principalmente por la belleza de una mujer que represente a su país. Quien ha ganado en Holanda es un hombre que se ha sometido a varias cirugías para mutilar sus genitales masculinos y fabricar femeninos, así como una dosis de hormonas para eliminar vello facial, entre otras cosas características de un varón. Esta persona concursará en contra de los demás representantes de diferentes países como cada año, solamente que el resultado ha sido inusual, lo que ha dado mucho de qué hablar. Es importante mencionar que el nuevo dueño del certamen Miss Universo es Anne Hakara Hattupi. Es una mujer trans, considerada una de las diez más millonarias del mundo. Biológicamente, nació varón y con los años se sometió a las mismas cirugías y tratamientos que la ahora Miss Holanda o Países Bajos. Según la revista Forbes, la empresaria de 43 años es parte de la lista de las diez mujeres transgénero más ricas e influyentes del mundo, lo que hace de su historia de interés colectivo. Antes era Andrew, el hijo mayor de una familia tailandesa china, dueña de una tienda de alquiler de películas. Hoy, Anne, quien está cambiando lo que el concurso Miss Universo era, diciendo que los cambios son para empoderar a la mujer. Sin embargo, si ustedes revisan el discurso que pronunció el año pasado cuando adquirió la compañía, habla de mujeres y de poder, pero si vemos, no son mujeres las que están adquiriendo el mencionado poder, sino hombres que se han operado para parecer mujeres. ¿Será que es el comienzo del borramiento masivo de la mujer realmente que la ideología de género, después de suplir la palabra sexo por género y de engañar haciendo creer que buscaban la equidad cuando en realidad estaban logrando que la mujer pensara que el éxito era ser como el hombre, está ahora maquillando la verdad objetiva? Como aquella conocida cafetería en donde nos disfrazan la verdad con relativismo diciendo que el vaso chico es grande y el mediano es alto y el grande 20, aunque nuestra mente nos diga una y mil veces que estamos mintiendo, pero así se dice, entonces todos seguimos lo que nos imponen. Lo que es cierto, y citando al avanzado futurista George Orwell, es que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, pero si quienes vemos la verdad objetiva en lugar de la subjetiva, logramos decir con libertad que dos y dos son cuatro, entonces si se nos concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.